Es increíble cómo un muchachito como tú, adolescente, esté preocupado por esas cosas. ¿Tú recuerdas el día que deportaron a tu papi? ¿Cómo fue ese día? Me sentí muy triste y mi mamá estaba llorando y no sabía qué hacer. Eso fue hace seis años. Sí. Cuando uno escucha estas noticias, nos damos cuenta que esto viene sucediendo de toda la vida en este país. Y te ha tomado... Y sigues insistiendo al Congreso y sigues pidiendo ayuda. ¿De qué manera decides tú escribirle una carta al Congreso? ¿Qué te llevó a eso? Para tratar de cambiar su... his brain, the way he thinks about stuff, to try to change his mind and let all the people stay. Tú querías cambiar la manera en la que el gobierno pensaba, ¿no? Y tengo entendido que incluso estabas muy enojado con el presidente Barack Obama en ese momento. Sí. ¿Qué pensabas? He was wrong for doing what he was doing to all the immigrants, that he takes your dad away from the family. Que estaba equivocado que estaba equivocado por hacerle eso a los inmigrantes. Y lamentablemente esto sigue sucediendo. Es la historia que nos persiguen, ¿no? Como inmigrantes. Hoy quiero darle la bienvenida vía telefónica al señor Maximino, su papi. Muchas gracias, don Maximino. ¿Nos escucha? Claro que sí. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos con su hermosa familia. ¿Cómo han sido estos seis años, Maximino, lejos de ellos? Realmente para mí ha sido muy difícil para mí estar lejos de mi familia. Que para mí eso es lo único. Yo sé que tengo otras familias, hermanos o así, pero para mí mi familia es mis hijos, mi esposa. Es la familia que yo estaba formando. Ay, Maximino, nos parte el corazón escuchar historias como las de ustedes. Y ya escuchaste a tus hijos, extrañan esos momentos de estar con su papá, que llegar a la casa y platicar. ¿Qué consejo le das a tus hijos, Maximino? Bueno, las veces que yo hablo con ellos siempre... Yo le digo que se porten bien con su mami, que le echen gana, que le ayuden lo que puedan, en la casa y que algún día Dios va a permitir que volvamos a vernos, estar juntos. Como dijo mi hijo Anthony, ya él es un hombre. Así será y estamos orando y haciendo lo que se tiene que hacer para que más familias puedan volverse a unir, a estar juntas como deben estar. ¿Qué le quieren decir a su papá en este día del padre? Feliz día del padre, que le queremos mucho. Díselo a él, él te está escuchando. Bueno, te quiero mucho, pá. Yo te quiero mucho, chico. Yo también lo quiero mucho, hijo. Ustedes saben cuánto los amo y pues solo les digo que le echen mucha gana, que se porten muy bien y que algún día, algún día, vendrán días mejores y estaremos y volveremos a vernos y les doy las gracias por este día. Quizás nos han separado, no sé, visiblemente, por decirlo así, pero de mi corazón y no, tengan por seguro que no nos han podido separar. Ahí ustedes viven, ahí están presentes dentro de mí, dentro de mi corazón, de mi pecho y saben muy bien que yo los amo, los quiero muchísimo. A ustedes, mis hijos, a tu mami, que la quiero también muchísimo. Hasta el día de hoy no puedo poder olvidarlo. Gracias, hijos. Gracias por ser unos buenos hijos y puertarse bien.